Esta es mi declaración de intenciones, mírame ahora. Hola, qué suerte encontrarte así de repente Tú en tu mundo entre la gente y sigues Luchando contra gigantes, tirando piedras al aire Yo no te veo, la armadura la guardaste Cuántas veces sola te pensé Me costó, fue duro, pero al menos te olvidé Te queda bien la luz del martes Y mírame ahora, hablando frente a ti como si fuera otra Bailándome la vida cada vez más loca Pusiendo mis cicatrices Fui la calma del que vive Y mírame ahora, no soy otra mujer ni soy otra persona Yo soy la que dormía al lado de tu boca Y qué cosas ya las ves Aunque no es el mismo amor, te quiero igual que ayer El capricho del tiempo Nos ha tratado bien tú y yo Un siempre pasajero Te amé, voy, aún no sé Si ha sido bueno encontrarte Si quiero irme o quedarme Y cuántas veces sola te pensé Me costó, fue duro, pero al menos te olvidé Te queda bien la luz del martes Y mírame ahora, hablando frente a ti como si fuera otra Bailándome la vida cada vez más loca Luciendo mis cicatrices Con la calma del que vive Y mírame ahora, no soy otra mujer ni soy otra persona Yo soy la que dormía al lado de tu boca Y qué cosas ya las ves Vuelves a perderte entre la gente Yo puedo por fin temblar Tranquilamente Y mírame ahora, hablando frente a ti como si fuera otra Bailándome la vida cada vez más loca Y mírame ahora, no soy otra mujer ni soy otra persona Yo soy la que dormía al lado de tu boca Y qué cosas ya las ves Aunque no es el mismo amor Te quiero igual que ayer Estaba fragmentado Por favor Gracias.